Hola muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Amaz Músculo en Tenerife, un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy os vengo a hablar un poquito del tema de los pre-entrenos, que es una pregunta que me soléis hacer con bastante frecuencia ya sea por redes sociales, por el chat de la página web o aquí mismo en la tienda. Así que sin más, iniciamos el vídeo. Bueno, lo primero que debemos saber sobre estos suplementos es que son suplementos destinados a ofrecernos una mejora de rendimiento físico en un determinado momento, ya sea gracias a ingredientes como la caspeína que estimulará nuestro sistema nervioso, como la betalanina que nos llevará a retrasar la aparición de la fatiga o como la citrulina o la arginina como precursores de óxido nítrico y vasodilatadores. Estos, entre otros sinfín de ingredientes que mejorarán nuestra capacidad física en general. Hasta aquí todo perfecto, parecen suplementos realmente buenos en cuanto a la mejora de la capacidad física que nos ofrecen pero presentan un problema fundamental y es que son suplementos que no están concebidos como para consumir todos los días debido a la tolerancia que crea nuestro cuerpo respecto a ellos. Es decir, si yo estoy consumiendo la misma cantidad de pre-entrenos durante todos los días en todas mis sesiones de entrenamiento al cabo de una semana o incluso cuatro días según reflejan algunos estudios nuestro cuerpo creará tolerancia respecto a él y necesitaremos aumentar la voces para seguir notando los efectos. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Que los utilicemos en momentos realmente puntuales ya sea porque estemos realmente cansados debido a problemas familiares, problemas en el trabajo, estudios momentos en los que a lo mejor vayamos a tirar un RM no sé, entrenamientos que sean realmente intensos ya sea por el volumen de carga, por el volumen de ejercicio momentos puntuales. No podemos pretender consumirlos todos los días porque como os digo crearán tolerancia y probablemente si no aumentamos la dosis no vayamos a notar absolutamente nada más allá del propio efecto placenta. Otra pregunta que me suele hacer respecto a estos suplementos es ¿cuál escoger? A ver, realmente va a depender mucho de la tolerancia que ya tengáis respecto a este tipo de suplementos especialmente a lo que es la cafeína, el ingrediente que mayores quebraderos de cabeza trae en este punto ya que solemos consumir cafeína a nuestro diario pues normalmente con bastante frecuencia. Entonces, mi opinión, mi a lo mejor top 3 respecto a los pre-entrenos o podría decir, en tercer lugar, el Total Rush de Wader, que es un pre-entreno que a mí me gustó bastante, bueno, bueno, buenos efectos, buena estimulación, muy buenas sensaciones, el problema, la dosis es bastante grande y la verdad que el sabor pues deja un poco que desear, aunque como siempre le suelo decir aquí a los clientes, a los que me preguntan, realmente en un pre-entreno no esperes un sabor bastante logrado ya que suelen, por norma general suelen ser bastante flojos en este punto y realmente no es lo importante en lo que nos tenemos que basar a la hora de escogerlo. Vale, ese sería el tercero. En segundo lugar probablemente pondría el Animal Fibri, fue un pre-entreno que compré por recomendación de un compañero y la verdad que aunque los ingredientes son muy básicos, presenta 4 o 5 ingredientes prácticamente, funcionan realmente bien y en unas dosis bastante generosas. Un punto a favor de este pre-entreno es que todos los sabores que he probado están realmente buenos o a mí personalmente me han gustado bastante, desde arándano, manzana, limón, están muy, muy, muy buenos la verdad. Muy buenas sensaciones como digo y sin más necesidad de segundo. Luego en el primer lugar probablemente pondría el C4 Ultimate. Para mí es la formulación a lo mejor más completa, presenta una muy buena cantidad de ingredientes y unas dosis muy, muy generosas. Y la verdad que otro punto a favor, los sabores están bastante, bastante buenos. También os digo que yo no soy nada exquisito, no soy muy, no tengo un paladar, por así decirlo, muy, muy refinado entonces me, me da un poco, me da un poco igual y no, me es difícil decir que un pre-entreno está, está asqueroso. Entonces, en primer lugar es el, el C4 Ultimate, creo que presentaba 300 o 350 miligramos de cafeína por dosis. La dosis también es un poquito grande, no recuerdo cuánto eran, si, si el tamaño del cacito eran 15, 15 gramos aproximadamente, no, no, no lo recuerdo mucho, no recuerdo mucho porque hace tiempo también que no lo, que no lo añado. Pero, como os digo, en general por dosis presenta una muy buena cantidad de ingredientes y en buenas cantidades que seguramente os favorezcan esa mejora de rendimiento físico. Luego, quizás añadiría un cuarto, no entraría dentro del top 3 y es el Focus que formuló Big hace poco. Si bien es un pre-entreno bastante famoso en los últimos meses, cuando yo lo he probado, más allá de meterme en una burbuja, más allá de esas sensaciones de visión túnel, concentración, enfoque, no he notado tampoco algo que me llame mucho más la atención, más allá de eso. Si bien presenta 300 miligramos de cafeína, la estimulación tampoco es muy, tampoco es muy grande en este, en este punto. Un punto bastante, bastante en contra de este pre-entreno. Es que los sabores, he presentado sabores que Lollipop y Sandía y realmente a cada, a cada cual peor, la verdad. O sea, no me, no me han gustado absolutamente nada. O sea, suelen dejar un regusto bastante malo, al menos en mi opinión. Y como dije anteriormente, que no tengo un paladar refinado. Pero en este sí que me, que me atrevo a decir que es realmente, realmente hay asqueroso. Y como os digo, el regusto que deja no es, no es nada agradable. Entonces, como os digo, no entraría dentro del top 3. A nivel de enfoque, concentración, es brutal porque te mete en una absoluta burbuja. Con tu música no vas a querer saber nada de nadie y vas a ir bastante, bastante enfocado, concentrado en lo que, en lo que te toque ese día. Pero como os digo, más allá de esto, no, no noté una, una gran mejora en, en nada, ni, ni en fatiga, ni, ni en poder tirar más. No, no, no noté grandes, grandes cosas. Un punto a favor de ese pre-entreno, si es la, si es la dosis, la cual es bastante, bastante pequeñita. Creo que eran en torno a, a 3 gramos, creo que es el, el cacito, 3, 5 gramos, pero recordad que no. Entonces, ese es un, un punto a, a favor. Y bueno, eh, sin más, eh, aquí me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. He intentado hacerlo, como siempre, lo más ameno, sin mucho, sin mucho, sin mucho tecnicismo. Porque tampoco, eh, me atrevería aquí, con lo, con lo mal que se me da hacer estas cosas, como dicen muchos. Eh, tampoco me atrevería aquí a exponer, eh, muchísimos tecnicismos. Simple, eh, cortito y al pie. Os he dado mi, mi punto de vista en cuanto a los pre-entreno. Como os digo, eh, si os ha gustado, pues dadme un like, que siempre se, se agradece. Si nos ha gustado, pues lo siento muchísimo, lo que hay, para gustos en los colores. Y sin más, me despido. Muchas gracias, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!